Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es una interfaz en programación, función, tipos y ejemplos y quédate hasta el final porque te tengo un dato curioso que te servirá de mucho. Ahora sin más, comencemos. Bien, el mundo de la programación es un mundo totalmente abstracto con sus propias terminologías, simbolismo e incluso sus propios lenguajes. Ahora, dentro de la programación hay ciertos términos que debes dominar, tal es el caso del término de la interfaz. ¿Pero qué es exactamente una interfaz o interfase, como también se le llama? Te lo definiré a continuación. Hablando ya un poco técnicamente, podemos decir que la interfaz es un conjunto de reglas y métodos que permiten que las distintas partes de un programa puedan operar sistemáticamente entre sí. ¿Ok? Algo interesante es que la interfaz también puede permitir que otros programas interactúen entre sí. ¿Ok? Así que una interfaz no solo se encarga de la comunicación entre la parte interna del programa, sino entre diversos programas si fuese el caso. Ahora, ¿qué características puede llegar a tener una interfaz? Te lo defino a continuación. Bien, primeramente tenemos el concepto de que la interfaz puede llegar a ser abstracta, es decir, que no podemos definirla como algo rígido. Incluso la interfaz puede llegar a ser la interfaz de usuario, por ejemplo, la interfaz que utilizamos en Windows para poder comunicarnos con nuestro computador y en este caso conecta al usuario con el programa que es Windows. Por otro lado, también podemos llegar a tener interfaz que son un poco más rígidas y menos llamativas a nivel estético, pero comunican programas intensivos y hay que sean bastante abstractas. En segundo lugar, también tenemos que las interfaces son flexibles y actualizables. Y en tercer lugar, que pueden reutilizarse. Ahora, ¿qué tipos de interfaces tenemos? Bueno, tenemos la interfaz API y la interfaz DOM. En el caso de la interfaz API, esta se suele utilizar mucho para conectar programas que pueden haber sido desarrollados en diferentes lenguajes. Por ejemplo, si queremos conectar un CRM, supongamos Salesforce, con quizás lo que viene a ser de repente nuestro mudo de venta o una página web, por ejemplo, podemos utilizar como tal Zapier. Zapier provee una API que permite hacer la conexión entre programas. Al final, Zapier nos está dando una interfaz para conectar ambos programas. Ahora, otros ejemplos que tenemos aparte de Zapier que le di es Drupal y Cobra. En el caso de Cobra es un poco similar a Zapier, en el caso de que permite conectar distintos software y de esa manera que puedan interactuar. Y el dato de Drupal se los voy a dejar para que ustedes lo lean directo en el blog y se sorprendan. Y hablando de sorpresa, les tengo el dato curioso que estaban esperando. Resulta y pasa que dependiendo de cómo diseñemos nuestra interfaz, podemos utilizarla tanto en Java como en C++ e incluso en otros lenguajes como Python. Lo único es que tienes que asegurarte de desarrollar tu interfaz para que sea compatible con otros lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos puede ahorrar mucho trabajo si queremos hacer nuestro programa en distintos lenguajes. Bien, ahora que saben esto, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activan la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!